Un hombre muy aficionado a los toros tiene de todo. Lo primero que hago es identificar qué tipo de palabras cada una. Un es un terminante. Hombre es un nombre. Muy es un albergue. Aficionado es un adjetivo. A es una preposición. Los es un terminante. Y toros es un nombre. Entonces, aquí tiene... La palabra más importante es hombre. Por tanto, es un sintagma nominal. Pero dentro tiene muy aficionado a los toros, que es un sintagma adjetivo. Y dentro, a los toros, se refiere... ¿A qué se refiere? ¿Al hombre o a la aficionada? Se refiere al aficionado. Y es un sintagma posicional que acompaña al adjetivo. Esta tiene de todo lo que tiene que tener. Una base. Vamos a sentarnos. Puede haber uno dentro de otro, dentro de otro. Y aquí está el infinito. ¡Gracias!